Música Vamos a bailar Chilango Agarra tu pareja y vamos a bailar Próximo domingo Próximo domingo Vamos a hacer feo Venga ese sabor Toda la banda Chilanga presente hoy Venga ese sabor Ay cabrón si suena Si suena en estas bocinas Pura basura en la pulga Ay güey Esto viene con sentimiento Vamos a bailar Para que bailen los novios Y así bailan los novios Por la banda Chilanga Venga ese sabor Ándale Gracie Ándale Gracie Grábale Esta de azul Lo mueve Ay qué bonito Venga ese sabor No lo mueve Vamos a bailar No mundo ¡Oh, my God! ¿Cómo se oye? ¡Échale! ¡Échale, Chilango! ¡Óximo domingo! ¡Vamos a hacer bien feo! ¡Allá en el Ricón! ¡Judia, Sovidera! ¡Venga, este sabor! ¡Vamos a ver cómo baila! ¡Báil el espelón! ¡Échale, Chilango! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo como anoche! ¡Como anoche en la frontera! ¡Ay, qué bonito! ¡Hitado! ¡Cala, pápá! ¡Cala, pápá! ¡Cala, pápá! ¡E-A! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que vean cómo se va a poner el próximo domingo ¿Verdad carnal? Así toda la banda borracha ¿Dónde están? ¿Dónde están los chilangos? ¡Levanten la mano a los chilangos! ¡Oh, ahí está! ¡Pura quemadita vamos a poner!